María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, argumentó que las mujeres continúan en la lucha por obtener tierras propias. Bueno, hemos realizado la campaña realmente, inició en el campo el 22 de septiembre, que fue la primera feria que se hizo en San Juan de las Pencas, una comunidad de una población pobre, pero aún así se recaudaron fondos y luego la otra fue el 12 de octubre que lo hicimos en saludo al Día Mundial de las Mujeres Rurales que se hizo en el Trianón Pozolté, también se recaudó, es decir, ya las mujeres por sus propios esfuerzos van recaudando 650 dólares, es decir, poquito a poco las mujeres están, hay entusiasmo porque lo que están planteando, que con todo lo que se recaude y lo que pongamos en la plataforma, pensamos que vamos a lograr la meta que va a concluir el 31 de enero del 2020. Asimismo, detalló que la humedad de las recientes lluvias en el país han favorecido los cultivos de las productoras. Este viernes hicimos un recorrido viendo las parcelas porque ahora ya no está lloviendo, ya dejó de llover fuerte fuerte y las parcelas están bonitas, tienen sembrado maíz, es decir, maíz para chilote, como dicen, elote, que eso lo pagan mejor, plátano, yuca, piña, coco, hasta el coco están dando súper dulcita, entonces las mujeres están contentas porque siempre hasta que les fue mal porque hubieron pérdidas ahorita con la lluvia fuerte después de septiembre, octubre, pero ha habido humedad en la tierra y esto está haciendo que lo que han sembrado vaya creciendo súper bien. Están contentas las mujeres porque piensan que con esto de la tierra que ha quedado con humedad, van a tener cosechas ahorita, diciembre, que ya van a poder sacar elote, chilote, y que eso lo pagan bastante bien en la propia comunidad. Noticias 12, Teresa Reyes.